Hola, chicas, chicos Bueno, estoy sujetando a medio de la cámara de móvil Bueno, me acabo de maquillar las pestañas Así que, ¿veis que curvatura tan exagerada tiene? Y sin rizador ¿Queréis ver que además el truqui del almendroqui que he utilizado? Pues quedaros a ver el tutorial A ver que os parece Vamos otra vez con el humor Por cierto, mirad, me voy a trabajar dentro de un ratito Es que son las 8 de la mañana Y dentro de un rato tengo que entrar Así que os he hecho este mini tutorial Porque yo, yo, más vale muerta es que sencilla Es decir, más vale muerta que si mis pestañas, mis pestañas Bueno, en fin Hasta otro ratito Bueno, 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 empecemos Hay que cagar por la mañana Parece que un ojo me haya puesto Como unos pestañones enormes Y el otro no tenga calvo Tengo unas pestañas súper rubias Es impresionante Bueno, a ver A rollo, vamos a hacernos de un cepillo De la máscara de Diri Plus, Plus, Plus Que a mí me chifla Y de la prebase de pestañas de Lancome Sí, esa que es de color blanco Que cuando te la pones Luego parece que todos vayan a ser pegotes ¡Que va! Esto es una maravilla Primero tienes que sujetar la ceja hacia arriba Y trabajar la pestaña Como yo os estoy explicando ¿Veis? Uy, ya se empiezan a ver las pestañas Que os juro que no se ven Se me ven rubias, rubias, rubias Vamos sujetando para arriba la ceja Vamos a pasarle una pasadita Que se unten bien Porque aparte es una base vitaminada Que hace que no caigan Y para mí es la mejor ¿Qué queréis que os diga? Uy, mira Qué coqueta yo Bueno, segundo paso Vamos a irnos a la máscara de pestaños Sujeto de nuevo La ceja para arriba Y este tipo de máscaras Bueno, la verdad Es que no sé qué le ha pasado Que se me ha empezado a hacer un poco de pegote Pero no hace pegote Os lo prometo Sujetar la ceja Porque además Vais sujetando la ceja Y tirando como el ojo hacia abajo A medida que os vais maquillando ¡Ay, qué chulas que me están quedando! Bueno, chulis, ¿verdad? Ya se ven mucho más largas Solamente habiendo dado Una base Y ahora voy a darle Un toquecito a la segunda ¿Vale? Sobre todo en las puntas Ya me encargaré ahora de separarlas Porque siempre tengo un cepillín De esos antiguos, viejos Que le he roto a un... Bueno, como que lo rompí De un... ¿Veis? Este que está aquí Este es un cepillo Que le saqué la pata Y lo utilizo para separar las pestañas Porque es de púas Así me quedan las pestañas más separadas Y de un panorámico Bueno El palito este del... ¿Cómo se llame? Me parece que es el palito Siempre se me olvidó decir De cerezo De cerezo No sé si es pala de cerezo O de olivo Lo tengo un ratito Mirad que pestañones Joder Ya me estoy viendo hasta guapa Mira Qué bien Qué buena estoy yo Bueno Se ven las pestañas muy largas Pero... Mmm... Voy a hacer algo especial Ahora qué tal Este ojo Se ven mucho más panorámicas ¿Dónde está el truco? En el... En la esquina saliente Mirad ¡Cuatro pestañiles! Os dije que os iba a hacer el tutorial Un poco de pega De esas de las pestañas Así que vamos a mojar un poquitín Qué muy fácil Con la pinta de depilar Y muy despacio Depositamos las cuatro pestañas Que hemos cortado de unas largas En el extremo saliente del ojo Allí ¡Ping! La dejamos caer Dejadla caer, ¿eh? Sin tocar Ya se pegarán solas Uy Fijad Se parece que voy a ser Bueno Esa es... Parezco Dumbo Pero he puesto de con las orejas Con las pestañas Uy Bueno El caso es que queda Espatacu No sé si espectaculares O espectacularos Y ahora se paró un pelín Traca, traca, traca ¿Y qué? Guapa, ¿eh? Uy Y ahora con movimientos Uy A cámara lenta Sexuales Románticos Tengo un truquillo Pero ya muy calmada Con esos movimientos pausados Para que veáis la pestañita Cómo sobresale Ay, vamos a ver ¿Qué hacemos? Para darle un último toque Mirad ¿Veis? La máscara Un poquito Pero muy poquito Muy poquito Vamos a darle A la puntita de mi pestaña Sí A esa que tengo maquillada Para que se una Con la puntita De la otra pestaña Que he puesto Sí Que no es mía Pero como si lo fuera Para formar parte De estas pestañas Tan curvadas Y tan salientes Ay, qué pestañiles Ahora decirme Que ha hecho falta el rizador Que el rizador la sentiesa Te pones el rizador Te cargas la pestaña Y al minuto ¡Pof! Para abajo Así, chicas Mirad qué bellezones Uy Otro toquecito Por aquí más Es que, claro No voy a poner música Porque ya lo que me faltaba Y mirad Ya estoy preparada Para irme ¡Ah! Movimiento sexy De pelo ¡Cómo os quiero!